de mañana. Interesante. Con frases y su tema, vamos a ver qué nos tienes hoy. Bueno, gracias, amado, y demás. Es evidente que nosotros como país tenemos que tener inteligencia para entender qué es lo que está operando en República Dominicana como autoridad y como Estado. Bueno, tres meses atrás un gran operativo conjunto de autoridades norteamericanas y locales, las cuales fueron advertidas de que tenían ubicación y certeza, y le dan la alerta justamente 24 horas antes a la autoridad para que, porque este tipo de casos se prevé que hayan infiltrado. ¿De qué caso tú te refieres? De César. Ah, bueno, tú lo has dicho. Bueno, lo que pasa es que iba a llegar allí. Ok. Y es que nosotros pudimos presenciar todo un aparataje en esa persecución en la cual no solo la planificaron en segundo la salida de César el abusador, me refiero a quienes le advirtieron y lo que él pudo preparar, porque los lugares donde se presume estarían se encontraron como si hubiese estado cerrado por mucho tiempo. Aunque eso de que le avisaron es especulación, porque no se tiene certeza. Bueno, nosotros en lo particular asumo de que no hay otra vía de que se pueda justificar que este individuo con la inclusión del FBI, DEA, no estuviera en el lugar donde se presumía. Y de hecho están presos, y ya deja de ser especulación lo que yo estoy diciendo, porque están presos coroneles y alistados que dicen ser los que han avisado a este. Están presos, indáguenlo, por haber soplado. Pero ayer en Colombia, y a raíz de tres días de anuncio en periódicos y redes, de que el FBI ya ponía preso a la cabeza de este hombre. Me dio más penas, más penas, que siendo el país el que haya permitido eso, y este hombre operara como un jeque en su país. Ayer el procurador procurara recoger una serie de información y darla como si estuvieran en conjunto. Y luego vimos al general policial de Colombia, de Medellín, o de Cartagena, decir que esto fue una operación de los Estados Unidos y la policía colombiana. Que no fue conjunta. Cuando conjunta en ningún caso. Pero es que las mismas autoridades internacionales se dieron cuenta que con República Dominicana, en esta etapa de las autoridades que tenemos, no se puede contar. Vergüenza debe darnos. Vergüenza de que aquí operen a sus anchas individuos que no pueden ser un referente. ¿Y qué es lo que estamos construyendo como sociedad, como individuo? Yo lo que quiero que me lo pregunten, si es el populismo, si es voto, lo que se tiene que tener exclusivamente para mantener un gobierno en alta. Y financiando campaña. Y financiando campaña. De esa forma, puedo predecir que el futuro político, con excepción de los cambios bruscos que ha tenido la política, y que yo decía ayer que es el momento para que reorientemos nuestros caminos y nuestra forma de pensar como político, como sociedad, y no repetir toda esa basura que no ha traído tantos perjuicios, es lo que aspiro. Y yo estoy dispuesto a pagar el precio. ¿A cómo es? Todo será tu decisión, si anclado, donde te mantienes. ¿A cómo es? A no me teorice. ¿A cómo es el precio? Ese precio... ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Ese precio figurado que yo planteo, no tiene valor en sí, sino es el sacrificio que nos pueda causar el tener que abandonar esas prácticas favoritistas, rentistas de la política y de la trama de negocios sucios y oscuros donde se operaba en esas redes. Y espero... ¿Y tú te crees que todos los gobiernos de aquí no han tenido su narcotraficante favorito? Claro que sí. Y entonces, ¿cuál es la bulla hoy? Bueno, tenemos que dar el paso y el salpazo. ¿Cuál es la bulla hoy? Bueno, que debemos dar el cambio. ¿Cuál es la bulla hoy? La bulla mía es que... ¿Usted en un partido que ha estado todo el tiempo supuestamente enfrentando eso? Sí. Y nosotros hemos tenido oportunidad de gobernar. En el momento en que lo enfrentó fue cuando el narcotráfico estuvo más alto en República Dominicana. ¿Se enfrentó? ¿Cuál es el problema? ¿Se enfrentó? No, no, no enfrentó nada. Claro. Buscaron los que no eran de sus adeptos para atacarlos simplemente. ¿A dónde? Y le hicieron escenario a gente que no estaba mirando a por uno que lo metieron. El primero, Guido Gómez. Primero, único, te voy a mencionar. ¿Y cuándo fue Guido Gómez? Peña Gómez. No, no, pero no. Todo el que no simpatizaba con el que no estaba en esa lista le inventaba un expediente y lo ponían como que eran narcotraficantes. Sócrates. Ni Guido ni Peña Gómez tuvieron expediente en este país. Acusado, desprestigiado en la televisión en un programa dirigido por tu líder que acabó con la moral de mucha gente aquí bajo la éxita del narcotráfico. La maleta fue una verdad en Puerto Rico. Bajo esa vaina. Entonces ahora de qué. Si la maleta fue verdad. Arragarse la vestidura de que porque César era el pimentel abusador. Todito lo han protegido. Todos los gobiernos que hemos tenido. De todas maneras, César muestra esa debilidad y ese contubernio de autoridades aunque no vamos a decir presidente, no vamos a decir sabemos que en qué estamento se encontraba protegido. Por otro orden. ¿En cuál era que estaba protegido? Por otro orden. Pero dime en cuál, vamos jugándola. Dime en cuál estaba protegido. Cerré mi tema y me avergüenzo de que República Dominicana trate ayer de rescatar un poquito de confianza del pueblo en que ellos han hecho lo correcto. No han hecho nada y tenían y estaban hablando por lo que estaban recibiendo de información de Colombia. Buenos días. Buenos días. Aló, buenas. Buenos días. Adelante, mano. Quiero hacerle un llamado con una renuncia de aquí de Villarriba. ¿De Villarriba? Sí, los muchachos en la escuela se están quedando sin comida. Señores, supervisen eso. Se están quemados sin comida. Sí, ahí donde hay 300 muchachos no pueden mandar la comida para los cientos. Los niños se están quedando sin comer porque los profesores y todo el mundo comen primero que los niños. ¿Y la familia de ellos? Sí, los niños están llegando con hambre a sus casas, muertos del hambre, porque la comida que están mandando es muy poca. ¿En Villarriba, escuela? Señor. ¿En qué escuela? Aquí en Villarriba. Ah, en Villarriba, es una sola. ¿Pero en qué escuela? ¿Cómo se llama la escuela donde está pasando eso? En la escuela que a mí me... Ah, ok, ya. ¿Cómo se llama la escuela, caballero? Cuando baja de... Todo va. Bueno, pues vamos a pedirle... Bueno, atención a Mariel Santos, la directora regional. Me imagino que tiene que ver con ella. Que vigile eso, porque si está afectando a una gran mayoría de niños, no se está cumpliendo. Entonces hay una irresponsabilidad ahí de parte de la misma institución, en este caso la de Villarriba. Pues miren, en otro orden, sabemos que vimos la advertencia que hacía, o que hizo el ex jefe de misión de la minustad en Haití, quien convivió con ese pueblo alrededor de 10 años, con una especie de coalición de fuerzas armadas de los países miembros de Naciones Unidas. El recibirlo aquí, en el desayuno que acostumbra para estos casos, el periódico Listín Diario, él advertía que sería un éxodo... Un éxodo de ciudadanos haitianos hacia República Dominicana por necesidad, donde ya sabemos que cada dos días, alrededor de 4.700.000, como decía Fulio el día pasado, comía y a veces no comía. Es decir, que el drama humano que está viviendo Haití, mientras nosotros nos diluimos en temas locales, en si la Junta va a aceptar o no la objeción, ya la Junta ayer dio su decisión sobre el tema de la participación de los funcionarios, prácticamente es complaciente. Pero mientras tanto, la presión que recibe República Dominicana y nosotros, de brazos cruzados, pueblo no le está exigiendo al Estado que ponga corrección, que ponga tensión, no bastan los 10.000 efectivos en frontera. La frontera tiene alrededor de 393 kilómetros cuadrados, perdón, lineales. Todo el territorio de la República de Haití lo quieren convertir en una provincia de República Dominicana. Porque allí no podemos decir que la unión de dos países, sino la destrucción de un país y la solución con un país que apenas se levanta a resolver sus problemas, que es República Dominicana. Y hemos sido más que solidarios. Y qué bueno que la Embajada Norteamericana, en la persona de la Embajadora, haya reconocido que este tema no puede ser solo de República Dominicana, sino de la clase internacional que abandonó a la suerte Haití en Haití. Vamos a ponerle atención a esto.